Eagles caen ante Patriots en pretemporada, pero sus fans no se quedan cortos y le hacen un pequeño recordatorio. Y mientras esperamos la post-temporada, golpes y más golpes. En la MLB, Ronald Acuña Jr. fue golpeado por José Ureña. ¿Qué hicimos que ver? ¿Qué guiando? Suspendido por seis juegos, al igual que Yaciel Puy, suspendido por dos juegos. ¿Quién no se quiso dejar? Pero este sí fue dando de manotazos intencionales. Oiga, a batear, no a puñetear. Y Modric finalmente se quedó en el Real, que por cierto, van a demandar. Y un Real con un Courtois que no jugó, pero que su ex equipo ganó. Con todo y eso, el Real sigue manteniendo su orgullo. Si te gustó esto, dale like, comenta aquí abajo. Ya lo sabes, todo el contenido que quieres ver aquí en Sherpa y lo puedes compartir con nuestro hashtag.